Vamos a cantar esta música, me roba tu corazón de Alex Campos. Todo lo que respire, alabia a Dios. Amén. DJ Anabel. Y el control, DJ André. Me robaste el corazón, te doñaste de mi vida, es tu sabio, bro, también. De tu dulce boya bruña, me robaste el corazón. Te doñaste de mi vida, de tu sabio, bro, también. Cristo viene. De tu dulce boya bruña, al coro dice. Si mozo está dormido, con el corazón despierto, está parado bien en ti, en tu dulce excusa. Si mozo está dormido, con el corazón despierto. Está parado bien en ti, en tu dulce excusa. Yo soy tú, esperas a parado mío. dj anabel la consentida de guayana y en los controles andrey lee me robaste el corazon te doñaste de mi vida y me gusta esta asi con el corazon enamorado de ti me robaste el corazon te doñaste de mi vida de tus labios brotan bien que no queda el olvido el coro dice saludo al escampo y tan dulce escucha saludo al escampo que le bendiga cuídate dj anabel y en los controles dj andrey lee chau eso se llamo me robaste el corazon fócalo en youtube chau